La victoria, Tesilla Le va a quedar a Colito La quiere Colombini Allí va el pase para Nacho Colombini Va a buscar el área, el centro de Colombini Va llegando Molina ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Gol! 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 ¡Tremendo! ¡Gol! 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 ¡Tremendo! ¡Gol! 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 ¡Qué locura este partido! Tres goles seguidos de Atlanta ¡Golazo de Milton Jiménez! ¡Gol de Atlanta que se pone arriba en el marcador! ¡Atlanta 4! ¡Estudiantes 3! ¡No! Increíble la... ¡Vamos Milton todavía! ¡Increíble lo de Atlanta! ¡La alegría de Milton! ¡Vamos! ¡Tres goles! Lo que hizo... Todo el primer... ¡Gol! ...